¡Qué triste suena en la noche! La nostalgiosa guitarra No hay alegría en su voz A lágrimas derramadas He de volver algún día A mi querida esperanza En sus calles me aprendí Ver la luz de otra manera Aprendí Aprendí que las promesas No apagan a la miseria En esperanza una tarde Amé yo por vez primera He de volver algún día Emborracharme en tus calles Quiero amar entre tus pinos Crecer entre tus yerbales Y en una esquina cualquiera Cantarte, solo cantarte Volondrinas mañaneras Ven pasar al estudiante La escarcha blanca de invierno Se burla del obreraje Mis lágrimas se quedaron Cuando tuve que dejarte Me emborraché con Joaquín Si, porque no le alcanzo el sueldo La madre de Luis lloraba Su hijita partió a los cielos Y de Alberto me aprendí Y de Alberto me aprendí Que un cantor guía a su pueblo He de volver algún día Emborracharme en tus calles Quiero amar entre tus pinos Crecer entre tus yerbales Y en una esquina cualquiera Cantarte, solo cantarte La madre de Luis lloraba Y en una esquina cualquiera Gracias.